Bienvenidos a la sesión número 12 de Representación Digital 2. En esta sesión vamos a hablar acerca de las habitaciones y áreas. Es muy importante que cuando hablemos de habitaciones, nosotros ya tengamos diseñado en planta lo que va a ser una habitación. Una vez hecho ello, vamos a poder determinar distintos aspectos que nos ayudarán a determinar áreas o modos de uso de una habitación. Las habitaciones de Revit nos ayudan no solamente a determinar áreas por cada espacio de trabajo, sino que también podemos determinar, por ejemplo, algunos colores importantes que nos podrían servir para zonificar adecuadamente y hacer notar la distribución que estamos utilizando dentro del proyecto. Esta es una manera práctica de presentar los proyectos para crítica o también para que el cliente futuro pueda entender cómo estamos nosotros manejando el tema de la distribución arquitectónica dentro de un área de trabajo. No podría ser áreas privadas, áreas semiprivadas, áreas públicas, etc. El uso de habitaciones dentro de Revit es muy interesante, ya que nos permite zonificar de una manera sencilla nuestros proyectos en Revit. En la imagen ya se tenía una planta dibujada y sobre ella se dibujó lo que viene siendo cada una de las habitaciones. En el corte podemos ver que se le ha determinado un color diferente y de ese modo podemos zonificar de una manera sencilla lo que se está trabajando dentro de nuestros proyectos arquitectónicos. El uso de habitaciones en Revit nos puede dar mucha información valiosa de nuestros proyectos a la vez que nos ayudan a trabajar de una manera organizada cada uno de los espacios que estamos creando dentro de nuestros proyectos. Es momento de ir a la práctica. Comienza a generar habitaciones en la planta que ya tienes diseñada. Cámbiales el color para que puedas identificarlas de una manera fácil y no olvides revisar el material de apoyo y los videos complementarios que pueden despejar cualquier duda que puede estar quedando.